Entonces, ahorita la tercera etapa arranca el 14 de este mes de agosto y sería incluir todo lo que llaman poliestireno expandido, que es lo que nosotros conocemos como diésel o PSD. Entonces, esta campaña arrancó este lunes, se les deja una notificación para que ellos vean las etapas, las fechas y cuáles son las excepciones, porque hay excepciones. Se pueden utilizar copotes, se pueden utilizar bolsas, se pueden utilizar desechables y se pueden utilizar recipientes, pero que sean biodegradables o de reuso.